En 2020, en las elecciones anteriores, Taylor Swift hizo explícito su apoyo y su voto a Joe Biden, que bueno, condecía fuertemente con sus valores progresistas, como diríamos en la Argentina. Acá le llaman liberales a los progresistas, pero eso es otro tema. Pero ya a esta altura de la campaña, si comparamos elección con elección, ya Taylor Swift se había pronunciado y ya todos sabían que iba a votar a Joe Biden. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora hay muchas teorías conspirativas, ¿no? Que dicen que algo raro está pasando acá porque pasa concierto tras concierto y no está quebrando la paridad. De hecho, hay un 30% de encuestados en una encuesta que hizo el diario USA Today, que dicen que va a votar a Trump. Esto sería realmente sorprendente. ¿Y por qué tiene que ver esto? Y porque no está convenciendo mucho Biden, digamos, con su gestión, y sobre todo los números que tiene en las encuestas que lo están situando por debajo de Donald Trump. Aunque, atención, uno o dos puntos, no más que eso, Sergio. Claro, bueno, ¿quiénes conocen los más jóvenes? A ver... ...